La pelea que se produjo el sábado por la noche en las inmediaciones de la calle Manolo Millares ha vuelto a reabrir el debate de la seguridad en una de las zonas más conflictivas de la capital. Aunque muchos vecinos no quieren denunciar la situación y pedir más efectivos ante la Cámara, sí que el sentir generalizado es de miedo, sobre todo por la noche. Ha empeorado, cada vez hay más inseguridad, nadie hace caso, nadie dice nada y la gente mira por otro lado, como siempre. Sin embargo, también comerciantes de la zona aseguran que durante la jornada laboral, a plena luz del día, no ocurre nada peligroso que genere inseguridad. Lo que es la mañana, lo que es la tarde, está tranquilo. El jaleo siempre viene en esta zona por la noche y es horrible para los vecinos que vienen por esta zona. Pero quien viene a coger un pedido, quien pasa por la calle, no encuentra nada porque se está muy tranquilo en esta zona. Y es una zona histórica de compras y de las primeras de la isla. Ahora, por la noche, es otro percal y es otra historia. Y desde luego, aparcar en el llano de atrás, eso sí que se las trae. Porque ahí los que están siempre están con drogas, con alcohol y eso sí que puede generar un poco de inseguridad. Pero como no salen de ahí... Jacobo Lemes, como nuevo concejal de policía del Ayuntamiento de Arrecife, ha valorado esta situación en Lancelot Televisión. Se reforzó la plantilla con servicios extraordinarios. La policía local, todos sabemos la situación, no la voy a repetir, de efectivo. Pero el Ayuntamiento tiene la obligación de intentar con sus recursos reforzar esa plantilla y son servicios extraordinarios. Partiendo de eso, que hemos conseguido controlar algunos puntos complicados de la ciudad, sí es verdad que ese vuelve a ser otro foco en estos días de noticias. Hay varias zonas que preocupen. Es verdad que de acción así, en zonas de ocio, no ha pasado tantas veces, tantas peleas como en esta zona. Hay muchas quejas de los vecinos, también soy consciente. Pero Arrecife tiene varios problemas. Tiene varios problemas de botellones, tiene varios problemas de seguridad ciudadana. Es verdad que Arrecife es una ciudad segura, hay que recargarlo. Pero sí es verdad que tenemos que coordinarlo bien con la Policía Nacional. Precisamente mañana tenemos el primer contacto con el nuevo comisario y el jefe de la Policía para coordinarlos mejor, para cubrir toda la ciudad con los recursos que tengamos. Ellos también tienen pocos recursos por el tema de la inmigración y nosotros tenemos los recursos que tenemos. Lo que sí parece claro es que los conflictos se focalizan en la zona próxima al aparcamiento y se desarrollan exclusivamente al caer la noche.